Te amo, te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti, Señor, siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Amada Iglesia Torrefuerte, queridos amigos que nos acompañan también en este tiempo que hemos llamado Palabra de Esperanza. Muy, pero muy buenos días a todos. Hemos comenzado este tiempo alabando el nombre del Señor, expresándole nuestro amor, expresándole, Señor, no importa lo que pueda pasar, lo que pueda venir, nuestra fe está puesta en ti, nuestro amor está puesto en ti. Bueno, pues vamos a comenzar, familia. Por favor, si tienen su Biblia a la mano, vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 18. Mientras ustedes lo buscan, aprovecho para ir saludando a los que están por aquí. Bren Solís, muy buenos días. Silvia Álvarez, Eva Salazar, Marian Brit, Leo Patiño. Muy buenos días a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a comenzar la lectura. Dice así, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un hombre que tenía una posición alta, un gobernante, alguien que tenía mucha riqueza, un líder en el pueblo judío y está hablando a Jesús, está refiriendo a Jesús. Así que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, es decir, este hombre rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y quiero, si pueden ustedes que subrayen ahí en su Biblia, si no les gusta subrayar la Biblia y están con un papelito a la mano, anoten esta frase que Jesús le dice a este hombre. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Hay dos cosas que podemos ver en esta porción que acabamos de leer. Número uno, Jesús conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, nuestras más profundas motivaciones. Él las conoce. Jesús le pide algo a este hombre. ¿Por qué Jesús le pidió a este hombre que dejara lo que tenía y que lo diera a los pobres? Vamos a ver cuál fue la respuesta de este hombre. Número uno, oyendo él esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, entonces, ¿qué entendemos? Este hombre rico no quiso dejar lo que Jesús le estaba pidiendo que dejara. Ya dijimos que Jesús conoce lo más profundo dentro de nosotros. Y Jesús le dice, aún te falta una cosa. Es decir, ya has dicho, ya has expresado que has cumplido, has sido obediente, pero aún te falta una cosa. Y Jesús sabía que este hombre tenía algo de lo cual estaba adoleciendo, algo de lo cual, como decimos comúnmente, estaba cojeando el amor a las riquezas. Este hombre fue probado. ¿Y qué creen? No pasó la prueba. Quería, sí, la vida eterna. Quería estar cerca de Jesús, pero no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. Entonces, no amaba a Jesús lo suficiente. Su problema, entonces, era que no amaba a Jesús lo suficiente como para dejarlo todo, como para dejar eso que amaba, que estaba arraigado, a lo que estaba abrazado. No estaba dispuesto a dejarlo como para seguir a Jesús. Algunos de nosotros que decimos ser seguidores de Jesús, tristemente no estamos dispuestos a dejar malos hábitos, a dejar creencias, a filtrar pensamientos y no permitir que se generen, que se desarrollen en nosotros. No queremos dejar sueños, metas, quizá porque estamos amándoles más que a Jesús. No es pecado tener dinero. Cuando Jesús dice estas palabras, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No está diciendo que si tú tienes dinero no vas a entrar al reino de los cielos. No, no está diciendo eso. Lo que significan estas palabras de Jesús es que no puedes tener sueños o metas. No puedes estar teniendo algo, atesorando algo y que tu corazón y que todo tu amor esté puesto en eso y que le ames más que a Jesús. Este fue el caso de este hombre. Amaba más el dinero. Y amar más a algo que no es Jesús. Eso nos va a impedir ser seguidores de Cristo. Entendamos esto. Porque ese algo está ocupando el lugar que le debería o que le pertenece solamente a Dios. Cuando nuestro Señor nos pide algo, Él espera que nosotros seamos obedientes, que seamos diligentes en obedecer. Pero cuando Él nos pide algo y nuestro amor y nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestras fuerzas están puestas en esa otra cosa, no vamos a poder obedecer la voz de Dios. Vamos a estar obedeciendo la voz que proviene de ese otro lugar, de esa otra cosa. Quizá la voz del dinero, quizá la voz de nuestro corazón. Se escuchan por ahí filosofía, se escuchan por ahí pensamientos que dicen, hazle caso a tu corazón, sigue tus sueños, sigue el anhelo de tu corazón. Y la Biblia dice que nuestro corazón es perverso, así que tampoco se trata de obedecer esa voz interna, la voz de nuestro corazón, no. No se trata de obedecer nuestros pensamientos, de nuestros sueños. Pueden venir voces de todas partes. Pero, ¿de dónde vendrá esa voz más convincente, más fuerte? Pues del lugar en donde tenemos nuestro tesoro, en donde, de aquello de lo que estamos amando más. Así que cuando la voz de Dios, en verdad sea fuerte, convincente en nosotros, cuando sepamos que cuando le escuchamos no hay más, no hay para dónde hacerse, no hay más que obedecer, que escuchar más que la voz de Dios. Entonces, esa es una señal que nos indica que estamos amando más a Dios que a cualquier otra cosa. Fíjense lo que dice el pasaje más adelante. Voy a brincar al versículo 28. Dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces, hay un contraste aquí entre este hombre rico que no quiso dejar sus riquezas, no quiso dejar sus bienes y dárselo a los pobres y seguir a Jesús. Y el contraste con los discípulos de Jesús, que quizás no eran ricos, pero dejaron todo lo que tenían, dejaron sus oficios, dejaron familia. Y por eso Jesús dice, no hay, de cierto digo, no hay quien deje todas estas cosas, refiriéndose a algo tan cercano, tan especial como la familia. Dice, dice, por el reino de Dios. Hay un contraste aquí entonces. Ese hombre rico que no quiso dejar lo que amaba y estos hombres, estos discípulos de Jesús, que lo dejaron todo por seguir a su maestro. Para aquellos que hemos tenido una genuina decisión de seguir a Cristo, quizás hemos dejado ya de practicar cosas que no eran buenas para nosotros. Quizás hemos perdonado, hemos soltado sentimientos, pensamientos dañinos. Ya estamos obedeciendo, estamos cumpliendo en cuanto a deberes de un cristiano. Este hombre estaba en ese camino también. Dice, dicen los versículos anteriores, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No sé desde cuándo tú estás guardando, estás caminando, amando al Señor de esa manera, obedeciéndole y caminando en esos parámetros bíblicos. Creo que los que estamos aquí reunidos estamos en busca de eso. Pero a estas alturas de nuestra vida, de nuestra madurez cristiana, podríamos reflexionar en lo siguiente. ¿Podría decirnos Jesús a estas alturas, aún te falta una cosa? Reflexionemos en esto, iglesia, amigos, pensemos. ¿Podría Jesús a estas alturas, en este camino, que estamos echándole ganas, que estamos en ese crecimiento, ¿podría Jesús decirnos todavía, aún te falta una cosa? ¿Qué sería esa cosa que no hemos dejado de amar más que a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es eso que aún queremos estar abrazando, queremos aferrarnos? ¿Por qué no la queremos dejar de amar de esa manera? Jesús nos enseña también algo importantísimo. Cuando le dijo a aquel hombre, ya, dalo a los pobres, dalo, entrégalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, nos enseña que la verdadera riqueza no está en acumular para sí mismo, sino en el dar. Ahí está la verdadera riqueza, hermanos, la verdadera bendición. Nos habla también del lugar correcto. No es aquí, no es aquí, este mundo nos ofrece muchas cosas y nos dice, mira, si tuvieras esto, si fueras aquello, si te agenciaras de esto, si ganaras esto. Pero no es, no es aquí en esta tierra. Nos habla del lugar, tendrás tesoro en el cielo. Lo que podamos atesorar aquí se va a echar a perder pronto, se va a corromper, se va a acabar, se va a destruir en algún momento. El lugar correcto es el cielo. Es en su presencia, en la vida después de esta. Es allá donde debemos de mandar. Y después le dice Jesús, y ven, sígueme. Cuando hayas dejado a tu Señor el dinero, a tu amo, al que amas, ahora sí me podrás seguir. ¿Por qué? Piensa en aquella cosa que reflexionamos. ¿Qué es lo que estás amando más? ¿Qué es eso que Jesús todavía nos puede decir? Aún te falta una cosa. En esa cosa que quizá ahora es tu Señor, tu amo, aquello en lo que estás atado, para lo cual estás viviendo cada día. ¿Qué es? Porque hasta que lo dejes, entonces vamos a poder seguir con toda plenitud, diligentemente, a nuestro Maestro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, dice Jesús, ven, sígueme, porque vas a obedecer, vas a poder, en primer lugar, vas a poder escuchar mi voz, vas a ser sensible a mi voz, vas a poderme escuchar. Pizar donde yo pise, como actuar como yo actuar como yo actúe, obedecer como yo obedecí. Ese es un verdadero seguidor de Cristo. Y termina el último versículo. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay una recompensa que no tiene comparación. Hay una bendición doble. Fíjense lo que dice el versículo. En este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. Hay doble bendición para quien deja de amar aquello que en efecto sí es valioso. Jesús menciona a la familia. Sí es valioso. O sea, a ese nivel está poniendo Jesús. Si tú dejas eso que es muy valioso. Sí, que es muy cercano también. Tiene un lugar importante, pero que es menor a Jesús. Jesús es más valioso que todo. Jesús es más importante que cualquier persona o cosa. Jesús es mejor que todo. Así que esta bendición de la cual nos habla este pasaje es una bendición que vendrá en este tiempo. La bendición es para este tiempo, para esta vida y para la que sigue después de esta. Así que la pregunta para terminar es que vamos a decidir continuar aferrándonos y amando más a aquello que nos está impidiendo ser verdaderos seguidores de Jesús. Y quedarnos ahí finalmente atascados como este hombre, porque este hombre se quedó frenado, ya no continuó. Tenía una buena intención, pero ese amor al dinero no lo dejó avanzar. ¿O decidiremos? ¿O decidiremos soltar eso a lo que estamos aferrados, soltar avanzar con esa doble bendición hacia la vida eterna? Piénsalo, piénsalo, es algo que nos nos debe de quedar en este día y estar pensando y estar pidiéndole a Dios su ayuda, su guía para poder ser verdaderos seguidores de Cristo. Bueno, ¿qué les parece si terminamos este tiempo en oración? ¿Sí? Bien, oremos familia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre de alguna u otra manera nos confronta, nos enseña, nos muestra, Señor, en qué estamos fallando, qué estamos haciendo bien ya, qué nos falta. Padre, muéstranoslo como siempre lo haces, con ese amor, Padre, con esa paciencia. Señor, que esto que nos muestra, Señor, entendamos que no es para descalificarnos, que no es para desecharnos, sino para ser verdaderos y mejores seguidores tuyos, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu ayuda. Amén. Bueno, familia, pues, termino saludándoles a los que han estado escribiendo. ¿A quién no he saludado por aquí? Ay, ya se me quedó por atrás esto. Mi hermano Chava, muy buenos días. Rosy Goiti, hermana Rosy. Dani Cancino, mi querido Dani. Oigan, para quienes no sabían, ayer fue el cumpleaños de mi hermana Moni Gordillo, mamá de Dani Cancino. Así que, si no la saludó, si no la felicitó, todavía puede felicitarle, felicítele de nuestra querida hermana Moni. Mi hermana, yo ayer tuve el privilegio, la oportunidad de felicitarle, pero le mando un fuerte abrazo nuevamente por este medio. Pati Esquivel, muy buenos días. Mi hermana Silvia Medrano, ¿cómo está? Sí, están sonando las alarmas sísmicas. Por eso dice nuestra hermana Silvia, movidos días. Gracias, mi hermana Moni, hermana Miriam Arellano, Caro Jiménez, muy buenos días. María Sara González, Esther Barojas, mi hermano Gerardo, Dios les bendiga, Dios nos cuida. Así es, hermana Pati Bo, Irving Segura, Hilda Huerta, Patricia Arciniega. ¿Qué tal, mi hermana, mis hermanos? Marta Gómez, muy buenos días. Veo que están por aquí pidiendo alguna petición de oración. ¿Estaremos orando, hermana Marta? Claro que sí, claro que sí. Jackie, muy buenos días. Un saludo a mi amigo Edgar Josefina Cervantes. Buenos días. Cari Pérez, hola Cari. Mi compañerita de trabajo también, hermana en la fe. Ruth Martínez. Jana, Jajana. Dios les bendiga. Mi hermana Xochitl, qué gusto saludarla. Araceli Rosas. Sandy Aguilar. Sandy, muy buenos días. Saludo a la familia. Vicky Ruggerio. Nada que agradecer, mi hermana Moni. Hermana Leo. Bueno, a todos ustedes. Dios les bendiga. Araceli Rosas. Claro que sí, estaremos orando por su hijo. Que Dios obre. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto.